Bueno, va a ser una mujer, como digo, una gran alcaldesa, pero será ella la que en los próximos días, ya pues pronto, próximamente desde luego, anuncie su candidatura. Bueno, próximamente va a ser antes del día 21, que es la fecha formal en la que se inicia ese proceso de presentación de candidaturas, y unos pocos días antes, pues ella lo dirá. Bueno, eso no lo quiero desvelar yo, porque el equipo de la nueva candidata lo tiene que desvelar ella, pero desde luego Marec Pinar tiene un papel importantísimo en el futuro de los delitos maileños, claro. ¿Y cómo no lo sabemos? Siempre es posible que haya primarias, ¿no? Es verdad que en las últimas en las que yo hubo otros candidatos, pero podría haberlo, es lo más natural, y además es una cosa que, bueno, que en el Partido Socialista llevamos haciendo ya muchos años. Puede presentarse cualquier socialista maileño o maileña, que tenga la ilusión, las ganas de liderar el proyecto del PSOE para la Ciudad, tiene todo el derecho del mundo a presentarse esa primaria, claro, y decidirán al final los militantes, entre los candidatos que haya, quién será esa persona. ¿Pero no lo habéis ministro? No puedo decir.